Muy buenos días, mis queridos hermanos. Examinando las Escrituras diariamente. Domingo 14 de Mayo. Cristo es el poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Si Jesús pudo controlar las fuerzas de la naturaleza, fue porque contaba con el poder que su Padre le había dado. Como es obvio, el Dios Todopoderoso es perfectamente capaz de hacer lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Antes del diluvio, Jehová dijo, dentro de solo siete días me voy a hacer que llueva sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Luego en Éxodo, capítulo 14, versículo 21, leemos que, Jehová empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte viento del este. Y Jonás, capítulo 1, versículo 4, nos dice que, Jehová mismo arrojó un gran viento en el mar, y llegó a ver una gran tormenta en el mar, y en cuanto a la nave, estaba a punto de ser destrozada. Saber que Dios tiene el control absoluto sobre la naturaleza, inspira confianza en nosotros. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que el futuro de nuestro planeta está en las mejores manos. Llegará el día en que las fuerzas de la naturaleza dejen de hacer daño al hombre, pues, la tienda de Dios estará con la humanidad. Podemos estar seguros de que el poder de Dios, ejercido mediante Cristo, mantendrá bajo control a la naturaleza durante los mil años. ¡Gracias! Amén.